¡Claro mi amor! ¿Cómo no? ¡Mi vida! ¡Ahí va! ¡Qué lindo! ¡Ahí voy! ¡Charlie! ¿Estás en la caja? Sí, sí. Tienes que ser ahora. Pero mi amor, tengo en la espalda la miseria. Vení a ayudarme. Dale, que para jugar la play no te duele. Pero por favor, te lo pides. Dale. Papá, te pedí hace media hora que me movieras de esta caja de acá. Dale, dale. Voy, 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 voy. ¿Qué? ¡Aquí vas a matar a rogar! ¡Voy, voy!